Altar de Dios Convoca a la unidad a las naciones Venir a la asamblea De Dios es la llamada Que nadie quede fuera De todos es la casa Miembros de Cristo fieles Y de su amor testigos Pueblo de Dios De paz sediento y peregrino Pueblo de Dios Escucha su palabra Que está el Señor presente entre los hombres Pueblo de Dios Camino de la patria Convoca a la unidad a las naciones Miembros de Dios